Presentamos Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Señal UCT, el programa informativo de la Universidad Católica de Temuco. La universidad se ha caracterizado por contar con espacios abiertos a la comunidad para la difusión de diferentes expresiones artísticas. Una de ellas es la Galería de Arte de la Universidad Católica de Temuco, emplazada en el campus Monseñor Alejandro Menchacalira. Y queremos conocer sobre una interesante iniciativa que están liderando en esa galería. Y para eso hemos invitado a conversar con nosotros a su director, Renzo Bacaro, a quien le doy la bienvenida y le agradezco por estar con nosotros. Hola, Renzo, ¿cómo estás? Hola, Alejandra, muy bien. Muchas gracias. Un saludo fuerte a toda la comunidad universitaria. Que va a haber, está viendo esta entrevista. Renzo, cuéntanos por qué la galería decide generar esta iniciativa tomando en consideración, bueno, me imagino, el contexto que estamos viviendo a raíz de esta pandemia y de los resguardos y medidas que hemos tenido que tomar como comunidad. Así es, bueno, lo que estamos intentando impulsar desde la galería es básicamente lo mismo que están tratando de hacer todos los espacios de difusión de arte a nivel global que han sido afectados por la pandemia. Es una situación, podríamos decir, algo compleja en el sentido que todos entendemos que la difusión, la promoción y el acercamiento del arte a la comunidad sean espacios reales. En espacios, en espacios donde se genera el encuentro entre las personas y las obras. A partir de ellos se producen los diálogos, las preguntas y ahí es donde se activa lo artístico básicamente. Donde está, diría yo, el desafío es llevar a un 100% de virtualidad la entrega de estos contenidos, ¿cierto? De este material artístico. Ese ha sido el desafío en el cual nosotros nos enfrentamos y nos sentimos comprometidos a desarrollarlo. Por eso hemos decidido generar un programa de exposiciones a través de las redes sociales principalmente donde queremos ir recordando algunas muestras que hemos realizado en la galería y que nos han parecido espléndidas. En realidad todas nos han parecido espléndidas, pero queremos destacar algunas en especial por distintas razones, volver a presentárselas bajo un formato distinto, siempre con un sentido de, digamos, de acercamiento formativo. Nosotros impulsamos la idea que la difusión, la promoción de las artes visuales se hace a partir de un nexo formativo. La manera en cómo nos comprometemos con la comunidad es a través de la formación en las artes visuales. Eso es lo que nos interesa. Es parte de la esencia de la Galería de Arte de la Universidad Católica de Temuco. Promover el arte contemporáneo, que desde muchos aspectos es el más complejo de poder comprender, por así decirlo, a la comunidad. Y esto se hace a través de distintas estrategias formativas. Nuestro equipo tiene una vocación formativa a través de la generación de talleres para la comunidad, generalmente enfocados a público infantil, escolar, también a público universitario y adulto. Estos talleres, estos sistemas formativos han estado constituidos por estudiantes de la universidad, estudiantes de artes visuales y, por supuesto, guiados y supervisados por el equipo de gestión de la galería. Pero centrados en los estudiantes. Son los estudiantes quienes aprenden las artes visuales, pero a la vez tienen la posibilidad de devolver ese aprendizaje a la comunidad. Eso es lo que nos interesa harto desarrollar. Y en esta ocasión, dado que, por razones obvias, no se puede realizar ese trabajo, hemos tratado de llevar todo este material a otro formato, que puedan ser difundidos a través de las redes sociales. Esto significa sintetizar las muestras, hacer un trabajo de edición más o menos complejo, revisar los textos curatoriales que se crearon para estas exposiciones, sintetizarlos y hacerlos más amigables a la comunidad. Contémosle entonces a la comunidad, Renzo, cómo pueden acceder a estas exhibiciones virtuales que está realizando la Galería de Arte de la Universidad Católica de Temuco. Bueno, nosotros tenemos básicamente tres frentes de contacto con la comunidad. Uno, obviamente, es el sitio web, está alojado en la página institucional de nuestra universidad, y también tenemos un sitio en Instagram y otro en Facebook. Son básicamente los sistemas clásicos que tenemos de difusión en las redes sociales. A través de estos formatos nosotros vamos entregando este material. Tenemos una exposición, es de un artista y arquitecto de Temuco, que se llama Alexis Acuña, quien realizó una exposición que se denomina Trama. Es una exposición fotográfica donde él hace un análisis reflexivo muy bonito sobre las estructuras constructivas en la ciudad. También, ese va a ser uno de los focos, tratar de relevar a los artistas regionales y a los egresados de nuestra universidad. Es parte de la tradición que tiene la universidad a través de su carrera de licenciatura en arte, porque son los egresados, los chicos que están terminando, quienes tienen la posibilidad de tener su primera exposición en su casa, en su galería. Esa es una ceremonia súper emotiva para ellos. Sí, sí, es súper significativo. Y además, como te digo, nos mantiene insertos dentro de una comunidad. Una comunidad que no distingue entre profesores y estudiantes o universidad y egresados, sino es una comunidad que gira en torno al interés por desarrollar el arte. Es lo que nos impulsa a todo esto. La invitación, entonces, es a vivir el arte desde este espacio que les entrega la Universidad Católica de Temuco. Le queremos agradecer a Renzo Bacaro por habernos acompañado en este programa de Señal UCT y a ustedes los queremos dejar invitados a que nos sigan a través de nuestras cuentas de redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como UCTemuco y nos puedes encontrar en Facebook y en nuestro canal de YouTube como Canal UCTemuco. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad. ¡Chao! Presentamos Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco.